En un mundo de números y ecuaciones sin fin Vivía un hombre con un don, Jonas sin par En Princeton halló su lugar, su mente un jardín En donde florecían teorías que el mundo iba a cambiar Una mente brillante entre sombras y luz En la lucha constante su genio condujo A través del dolor, la razón y la cruz El amor y la fe su alma sostuvo En los días oscuros cuando la mente falló Alicia estuvo ahí con su amor incondicional Entre visiones y voces su realidad se quebró Pero en el caos salió fuerza para luchar sin final Una mente brillante entre sombras y luz En la lucha constante su genio condujo A través del dolor, la razón y la cruz El amor y la fe su alma sostuvo Con Jоч from One Oh 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 Uh 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 Ooooh Oh 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 Yeah CanIRE ocellos su placer su corazón Contar de cómo el amor y el valor le ayudaron a ganar En los pasillos de Trimstone se oyen susurros de él Un hombre que con números supo crear Enfrentando demonios en su propio papel De la locura al genio, su legado perdurará Una mente brillante entre solas y luz En la lucha constante su genio condujo A través del dolor, la razón y la cruz El amor y la fe su alma sostuvo Una mente brillante que nunca se rindió En el amor encontró la fuerza para vivir Su historia es un canto a quien perseveró Con una mente brillante hasta el fin Oh 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 Gracias.